Hola Pitis, bueno productos terminados porque si no me van a echar de casa pero antes de empezar el vídeo os quiero enseñar dos cositas aquí tenemos a Bruno que me habéis preguntado mucho por ellos aquí está Bruno, di hola a los Pitis pues no tiene ganas Pitis, tiene sueñecito y aquí a mi lado tenemos a, ¿a quién? a la señorita, a la señorita Maggi que como veis también está dormidita, ¿sí? bueno Laura Villa, corta, guapa, que el otro día me preguntaste por ellos y bueno y muchos Pitis también pues aquí los tenéis, están la mar de bien chispa también está muy bien y ya está y os voy a enseñar los productos terminados que son tela los he partido para hacerlos en dos vídeos aquí hay mucho producto de hogar aunque también hay algún gel pero de cosmética y higiene personal tengo ahí para hacer otro vídeo de tela entonces vamos a hacerlo así en dos porque es que si no se hacen eternos empiezo por este producto que son unas pastillas para el lavavajillas este es de Mercadona sí, vienen 30 cápsulas es el classic yo este no lo había probado nunca y bueno, no me ha gustado o sea, prefiero el otro el que pone que es tres en uno que yo le sigo poniendo sal le sigo poniendo el abrillantador pero me gusta más el otro que no este no es que vaya mal porque no, pero bueno qué calor, pitis tengo el balcón cerrado porque por el ruido y tal pero vaya calor hace aún, eh déjalo, Magui, eh no lo cojas, hija ay, esperar un momento no, no lo cojas súbete aquí vamos a grabar el vídeo siéntate aquí venga, miradlo si la habéis levantadita hombre, pero no te vuelvas a echar que te quieren ver levantadita sigue loca, eh como siempre es que sí, eh sigue igual de torbellino sigo eh, jabón para la lavadora mirad tengo este que lo compré en Bonavia de la marca Oro eh, de Marsella que me encanta me encanta, me encanta de verdad que aparte de que huele porque hay muchos de Marsella que no que el aroma no es del todo bueno pero este me gusta mucho y lava súper bien súper bien súper bien de Bonavia marca Oro sé que también lo he visto en alguna droguería o sea que súper aconsejable luego este es de Lidl este me encantó Pities huele buah súper bien súper bien es detergente lavadora color pero que esto es que de verdad huele a limpio y además es que me encantó como como iba súper bien o sea como el otro vamos que súper aconsejable luego un suavizante en la Sebi quise probar este de aroma colonia porque ahora el detergente que tengo es de aroma de colonia digo bueno pues cojo el ambientador el suavizante igual no me ha gustado mucho la verdad yo es que os lo he dicho muchas veces los suavizantes que son muy líquidos es como si echara agua que queréis que os diga yo no sé si es mi lavadora pero por ejemplo el perfumador de Mercadona que calor el perfumador de Mercadona yo lo usé y también ponía suavizante y a mí no me quedaba la ropa o sea yo la sacaba de la lavadora hace un olor estupenda como con todos pero luego cuando la saco del tendedero ya no me huele o sea que a mí el único que me perdura es el del aroma azul que siempre lo he dicho pero todos los demás no y del perfumador oigo hablar maravillas y yo lo compré una vez y ya no lo compré más entonces no sé si es mi lavadora es que no tengo ni idea de verdad si lo sabéis decírmelo pero que ponía el perfumador y ponía el suavizante o sea ponía las dos cosas pero bueno luego este producto limpia hogar cocinas que lleva amoníaco y es aroma de limón la verdad es que va muy bien huele mucho amoníaco con un toque de limón va muy bien pero yo para lo que es limpiar una cocina los azulejos los muebles y tal me quedo con el amoníaco solo diluido con agua porque ni funifa prefiero otros yo esto lo uso sobre todo cuando ya recojo en la cocina para lavar lo que son los bueno el mármol que yo tengo mármol entonces bueno no es mármol es granito bueno y lo uso para esto y lo que es el trozo de azulejos pues así no de delante de donde cocina así y bueno pero ni funifa la verdad es de mercadona y ni funifa vale empiezo con que más ah bueno sigo con esto esto si que es un producto que lo llevo usando de hace un montón es este aparatito para el váter es el azul que lo que hace es sacar el agua azul vale y y a mi me encanta vienen dos y nosotros lo usamos de hace un montón bueno seguimos me he recogido el pelopitis porque me estoy asando con todo cerrado o sea que calor madre mía a ver cuando bajan ya las temperaturas habían unos días que daba gusto que a primera hora de la mañana yo tenía que ponerme la chaqueta cuando salía pero esta semana ha vuelto a subir y jolín estamos asados otra vez empiezo con los geles si bueno quedan bueno sigo con los geles sigo no empiezo con los geles mirar este lo compré en clarel que en día también lo podéis encontrar de la casa bonte que es la marca blanca de día y clarel que es lo mismo y este es un tipo sánex ¿no? un neutro la verdad es que no me gustó mucho luego este es el tiernos recuerdos de Mercadona el que se parece bueno es muy clavado al musel de grem y la verdad es que a mi me gusta irlo usando de vez en cuando y super bien estos geles super bien luego este producto os tengo que hablar pero de verdad una pasada mirad es esta este champú familiar es de Lidl es de manzana y aloe aloe vera ¿veis? es así de color verdecito esto es barato ¿no? lo siguiente no sé si me costó 99 céntimos y yo lo compré porque me gustó mucho como huele y lo compré para ir rellenando el dosificador para lavar las manos en el lavabo porque me encantó como olía pero me quedé sin champú y digo bueno pues mira por una vez no pasa nada ¿qué? gasté toda la botella o sea lo que quedaba de botella que era casi toda como champú me dejaba un pelo super bien Pity super bien me encantó este champú la verdad me ha gustado muchísimo ahora porque tengo muchos que en uso que quiero ya empezar a gastar que me ha dado mi hija y y no pero que de verdad o sea me ha sorprendido este producto por el precio y sobre todo como deja el pelo o sea es que ni reseco ni nada una pasada Pity de verdad y era este este mes de agosto que yo me lo lavaba a diario porque con las calores que pasaba a diario me lavaba el pelo y estupendo de verdad os lo digo que por 99 céntimos probarlo porque a mí me ha ido genial ya tenemos a Maggie ladrando porque he abierto el balcón porque me ha parecido me ha parecido oír a mi padre y he salido y ya se ha salido ella y digo pues te vas a quedar fuera y ahora está fuera tumbadita le gusta pasa que cada perro que pasa pues se pone a ladrar y he cerrado la puerta porque si no pues el ruido no nos va a dejar grabar bueno aquí tengo tres ambientadores mirad este es para el unificador es de fresa y nata lo compré pues la última vez que fui a primor de hace tropecientos tiempo y lo compré para el unificador y bueno claro aquí huele súper bien pero no no pities no no me no me ha gustado o sea que no lo volveré a comprar más porque era un aroma como muy muy pesada luego este que estos sprays los uso para el cuarto de baño para algún momento en concreto ya no queda nada bueno neutralizador de olores lo ponen en todas las aromas que hay y la verdad es que no me no me desagrada la primera vez que lo usé no me gustó nada y este pues no me desagrada no me desagrada la verdad y por último antes de los que tengo ahora compré este brisa azul porque estaba ya un poquito cansada de la ropa limpia y bueno aquello en el súper oliendo digo pues la verdad es que huele bien y lo compré y la verdad es que a mi marido y a mi nos ha gustado muchísimo pero a mi hija cada vez que venía me decía que no le gustaba aunque el que tengo ahora la verdad es que nos gusta mucho ya os lo enseñaré en productos terminados pero que el de brisa azul me ha encantado la verdad a nosotros nos ha gustado bueno pues estos son la primera parte de productos terminados he pasado aquí un ratito con vosotros y vosotras y que nada corazones que muchas gracias todos los mensajes y a los nuevos suscriptores que se está suscribiendo mucha gente que os doy las gracias y os doy la bienvenida al canal y que nada corazones que nos vemos en una segunda parte de productos terminados chao chau